Yo tengo un elefante que se llama Trompita ¿Por qué se cagan de la risa? Este que no toma nada de sed Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita Y su mamá le dice portate bien Trompita si no te voy a dar chachá Chachá Es la colita ¡Sapucada! ¡Venga, aflótate! ¡Veita, lo vay! ¡Veita, lo vay! ¡Va, ja, va, ja, va! ¡Gracias! Si parece que a Gautito Gil en ellos resucitaran, se abrió un gringo en la patria que el nuestro la murió. Nacieron por San Miguel en la tierra de corriente y seguirán hasta la muerte mientras haya una diversión. No cualquier escorrentino hay que tener corazón. ¡Ay, Colombia! ¡Baila, baila, baila! ¡Oh, Dios!